Aquí Miguel Coaguila con Brian Calle y Max Laura en el grupo de laboratorio de electrónica de potencia. Laboratorio número 7, el control de fase por TRIAC. Aquí tenemos el circuito de control de fase por TRIAC con solamente una carga resistiva. En el circuito de disparo nosotros estamos utilizando un disparo de 30 grados para empezar. Recordemos que el TRIAC es bidireccional, así que específicamente no va a rectificar, no vamos a tener una señal unidireccional aquí, sino simplemente vamos a tener una señal alterna. Aquí ya tenemos ya la señal, la entrada es azul, la salida o la carga es rojo, y el resto de la corriente, que es lo mismo porque es un circuito en serie. Es un circuito en serie, así que la corriente de entrada y la corriente de salida es la misma. Bien, podemos ver como en este momento tenemos que dar un pedido de fase de 3 grados en atraso, por eso que lo ponemos 33, porque 33-3 es 30, y según nuestros cálculos tenemos un voltaje correcto de 92 voltios, 92-93 voltios. El voltaje en DC es 0, en este caso 1, por algún ruido, pero en realidad es 0, y por ende que el voltaje RMS y el voltaje AC son lo mismo. De la misma manera la corriente RMS y la corriente AC. Vamos a aumentar ahora a un desfase de 60 grados, y vemos como se comporta ahí nuestra tensión y la corriente. No hay desfase de corriente y tensión, no hay picos negativos, puesto que es una carga resistiva. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiar, voy a apagar el módulo y voy a cambiar a una carga inductiva. Ustedes van a poder apreciar que ahora se genera un pico negativo aquí en esta área, puesto que ya la bobina almacena una corriente, y esta corriente se descarga en la fase negativa. Y por ende vemos que aquí la corriente, existe todavía una corriente en el circuito, hasta que llega a cero y por fin allá se elimina. Luego viene el nuevo pulso, hay una señal invertida, o el ciclo negativo de la señal AC. Y luego también, como se cargó aquí la bobina con una corriente, al momento de pasar por el cruce por cero, aún sigue habiendo corriente por la bobina y todavía falta descargarse. Y por ende que el triax sigue conduciendo y aún todavía se va descargando y va habiendo un voltaje del ciclo positivo de la señal AC, la señal alterno. Y así, nuevamente se repite esto, podemos ver como existe un pico. Ahora vamos a ver como es que tenemos ese problema, a partir de los 35 grados aproximadamente de disparo. Pero cuando ya vamos a los 34 grados, y cuando ya estamos aproximándonos a los 33 grados o 32 grados, ya no ocurre eso porque justo en este momento ocurre un ruido, y el triax es muy sensible, es muy sensible a este pequeño ruido que está ocurriendo aquí, gracias a la descarga, justo en la descarga está queriendo obtener el siguiente disparo. Entonces no se puede, no hay la señal correcta, ahí ya tenemos problemas. Podemos también concluir que para cuando hay cargas inductivas hay un ángulo de disparo mínimo que debemos obtener, que debemos respetar, porque si no nuestra señal no va a salir correctamente. Este ángulo, este pico negativo, este pico inverso se puede decir, se puede solucionar con una regla de condensador y resistencia, y porque la regla de condensador y resistencia nos evitaría, haciendo un cálculo también nos evitaría, esta frecuencia que se está creando aquí de cambio brusco de voltaje. Con un condensador lo evitamos y ya sería, sería totalmente una señal mejor correcta. Bueno, eso sería todo, me despido de ustedes, suscríbanse a nuestro canal, gracias.